Después de estas fechas tan especiales, os querías contar mis deseos. Porque venimos de un año lleno de retos, luchando en campos vacíos, lejos de vosotros. Contando los días para volver a sentiros en la grada. Un año que me ha hecho aprender mucho. Haciendo realidad sueños. Viviendo vuestra pasión inmortal, logrando objetivos que parecían imposibles. Y un tiempo duro donde nos hemos unido para salir más fuertes. Responsabilidad peleando desde casa. Ayudando a quien más lo necesitaba. Por todo esto, os quiero desear un año lleno de salud y valencianismo. Para que podamos compartir juntos toda una vida. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!